¿Qué fue lo que termina pasando? ¿Por qué el abandono? Bueno, arranqué la vuelta previa ya con una sensación rara del auto, que se me cambiaba de dirección, y cuando largué no era lo mismo que la serie, pero más allá de eso, como que cada curva era peor. Me terminé yendo afuera en la curva número uno, muy de trompa a comparación de hoy, que estábamos bien, y bueno, se termina rompiendo el babero. Eso levantó temperatura, pero no la temperatura que pensé, y cuando paré, lo cortó el proteico y bueno, escupió el agua. Gracias. Eso es usted. La explicación de Werner.